Esta fábrica de capital chino se inauguró en abril. Es una de las últimas en instalarse en Tijuana de las más de 500 empresas que el año pasado llegaron a México, atraídas por el Nearshoring, la relocalización de cadenas globales para estar más cerca de Estados Unidos, su consumidor final. Pero la ciudad fronteriza de Tijuana se está quedando sin espacio industrial. La disponibilidad promedio está alrededor del 0,6%. El vicepresidente de esta proveedora de plástico indica que fue difícil encontrar un lugar así como ciertos suministros. Para la infraestructura y los accesorios para el mantenimiento de maquinaria no es fácil. Y es difícil encontrar locaciones. Y el precio es más caro que antes. Las compañías chinas que se estima aumentaron un 25% su inversión en México se han visto también afectadas por la reciente ley del gobierno para imponer aranceles del 5 al 50% a países con los que no tienen acuerdos comerciales, como China o India. Como cuenta el diplomático chino, Al-Chu, ha impactado mucho en el costo de la materia prima. Se incluyeron más de 500 artículos de importación y se aumentaron los aranceles. Estamos buscando una forma de negociar con el gobierno federal para ver si puede esperar, atrasar o disminuir los impuestos. Esta transnacional de inyección de plástico y prensado de metal fue de las primeras en llegar a Tijuana hace más de una década. Desde 2020 han invertido unos 80 millones de dólares y han abierto una planta en Monterrey. El gobierno estatal les ha brindado incentivos fiscales como la exención de impuestos para nuevos empleados y otras reducciones. Pese a todo, su vicepresidente regional, Richard Siao, cuenta que su margen de rentabilidad se ha estrechado. Cada año el salario mínimo ha aumentado un 20%, así que el costo laboral está aumentando y resulta un desafío. Y la segunda es la apreciación del peso, por lo que se incrementan los costos de operación y también por la inflación. Por todos esos motivos, el boom del near shoring no despuntó como se esperaba. Si bien supuso un aumento del 47% en la inversión extranjera directa recibida el año pasado, tan solo representó alrededor del 0,6% del PIB, muy lejos del 2 o 3% que se proyectaba. Como en otras ciudades fronterizas de México, en Tijuana falta mano de obra calificada, agilizar la burocracia, condiciones logísticas y mejor suministro eléctrico de agua. Así lo indica Julián Palombo, el presidente local de la Cámara de Comercio. Han estado llegando empresas a instalarse, que no es el gran número que se requiere, por el hecho de que ahorita la infraestructura que tenemos en la ciudad se está adaptando. Para que Tijuana y México puedan aprovechar todo el potencial del near shoring. La falta de espacios industriales en Tijuana ha disparado el precio del suelo, el más alto en años. Para hacer frente a esta baja disponibilidad en todo México, se invirtieron el pasado año 700 millones de dólares con el objetivo de construir hasta 50 parques industriales.